Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Voy a hacer un interactivo que se me vino el tema de tantas lecturas que tuve en el día de hoy y ayer con la misma pregunta. ¿Me sigue queriendo o ya perdió interés por mí? Vamos a hacer esta lectura para que, bueno, los que no pueden acceder a una lectura privada tengan también esta confirmación de algún guía o ser ascendido del universo que les trae a ustedes. Tienen acá las tres opciones. Opción 1, Tarot, Viceversa, Estrellita Azul. Opción 2, Ojo Zen, Nefertiti. Opción 3, Rider White, Rosa Cruz o Flor de Loto. Pero elijan lo primero que se venga a la mente. Usen la intuición. Afinen la intuición. Si ya vienen viendo todos los videos anteriores y eligiendo siempre Nefertiti, no corten esa línea directa que tienen. Es un ejemplo que acabo de dar, obviamente. Traten de, bueno, seguir recibiendo. Está bueno a ver si vamos a preguntar si hay una mínima luz de esperanza o ya es momento de cerrar un ciclo. ¿Sí? Para, bueno, pasar páginas, sanar. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar. Opción número 1, Estrella Azul y Tarot Viceversa. Dejamos los otros Tarot acá. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español en YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook. Bueno, solo gracias voy a decir porque la verdad que es increíble la cantidad de seguidores que estoy teniendo últimamente. Y cómo me hacen el aguante con los videos y con los comentarios. Seguime en mi fanpage. Dame tu apoyo con tu like. Podés también seguirme por Instagram, supernova-tarot. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y como dije antes, no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Uf, estoy recibiendo un montón. Vamos a sacar. ¿Me sigue queriendo o ya perdió interés por mí? Vamos a ver si hay una mínima luz de esperanza. Ya es momento de cerrar el ciclo. Pasar página. A ver qué dicen las cartas. Te invito también a que participes de mi grupo privado en Facebook, Energía Supernova. Tienen en la descripción del video el link para poder participar. Y si quieren una lectura privada de la encelada, también tienen mi número de WhatsApp para consultas. Ese es el número de Supernova. Y si querés estudiar tarot también. Ok. Opción número 1. ¿Me sigue queriendo o ya perdió interés por mí? Bien. Acá la historia es como muy clara. Estamos viendo acá a una persona que sí, te sigue queriendo. No perdió interés. Tiene fe de que en algún momento van a volver a conectar. Es como que la conexión que tuvo con vos no la tuvo con nadie. Y es una conexión muy profunda, muy sentimental, muy emotiva, donde están involucrados sentimientos, están involucrados anhelos, proyectos y situaciones que claramente vivieron de manera muy fuerte. Así que esta lectura está reedicada a una expareja que claramente las cosas no se dieron y siguió adelante. Yo creo que, bueno, más allá del tiempo y los motivos, lo que fuese, eso ya quedó como medio en el pasado. Acá ahora lo que sí sale a la luz es lo bueno, lo que se aprendió de cada uno. Y, bueno, claramente eso es creo que lo más importante, hacer un duelo de manera consciente y sanar para luego volver a conectar o con esta persona o con alguien más, pero no estar conectado a energía del pasado constante. Entonces, ¿qué dicen estas cartas? Lo que me están diciendo acá, el tarot viceversa, es que más allá de la distancia, de la decisión que en su momento fue tomada con dolor y que más allá de que se mantuvo firme, independientemente de que tenía sentimientos y emociones, es como decir, bueno, basta corto con esta energía porque no me está dando nada. Prefiero seguir adelante y ver si el universo tiene que mandarme a otra persona para que yo aprenda y evolucione. Como decir, bueno, el grado de evolución con esta persona ya quedó obsoleto. Cuando hablo así, más que nada también, bueno, claramente es mi manera de ser, pero que se entienda también desde otro punto de vista la situación. Es como decir, bueno, ya hay que ver las cosas de otra manera. Mira, creo que si vos le pedís al universo, quiero que venga, quiero que vuelva, quiero que vuelva, estás pidiéndole mal. Hay que empezar a entender cómo se pide. El universo no te va a mandar lo mismo para que involuciones. Así que si vas a evolucionar o te manda otra persona o te manda alguien diferente. Y también uno tiene que cambiar, obviamente. La evolución va de los dos lados. Si te sigue queriendo es un sí, me sale el rey de copas. Así que, como dije antes, claramente fuiste una persona muy importante en su vida. Y lo sos aún. Es como decir, o sea, me viene esta frase, ¿por qué pensás que te borró de la cabeza? O del corazón, ¿no? Está claro. Si perdió interés, o sea, el interés creo que nunca lo va a perder. Nunca. Nunca lo perdió desde el momento que te conoció hasta ahora. Más allá de que no se hable más. El tema es que, bueno, esta persona se ve que decide mantenerse como está ahora, sin ningún tipo de acción, ni de movimiento, ni de nada. Ni de nada. No hay acción, no hay búsqueda, no hay llamada, no hay movimiento para esta persona. Es la energía del momento. Más allá de que, bueno, sigas estando en sus anhelos y sus sueños y sus pensamientos. Y que, bueno, más allá de que la persona quizás hasta allá haya formado otra pareja. Siempre estás ahí. Te recuerda, no sé, cualquier cosa que ve, estás. Esta persona no perdió la fe. Al igual que vos, es algo mutuo. No perdieron la fe. Solo entienden que no es el momento para conectar. Que están en otra sintonía cada uno, en otro momento de evolución, donde tienen que aprender otras cosas cada uno por separado. Tengan o no tengan pareja. Porque, bueno, es muy probable que sea una conexión de llama o alma gemela, ¿sí? Ahora es el momento de cada uno por su lado. ¿Bien? Ok. Dejamos la estrella arriba. Vamos con la opción número 2. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Me sigue queriendo o ya perdió interés por mí. Opción, flor de loto o rider white rosa cruz, que es el deck que estoy usando. Opción, flor de loto o rider white rosa cruz, que es el deck que se adecuó. ¿Me sigue queriendo o ya perdió interés por mí? Ok. Bueno, flor de loto acá. Acá lo que me sale es lo siguiente. De manera muy directa, ¿sí? Yo creo que esta persona te quiere en el sentido de que recuerda lo bien que la pasaba. Por sobre todo a las cosas. Cómo se divertían. No sé, eras como el plan. El plan, con mayúscula. Pero acá estoy viendo a una persona que está como muy direccionada a... No te voy a decir que es un narcisista, pero como que primero esta persona, segundo esta persona, tercero esta persona, cuarta esta persona, quinta esta persona, y después vos, o más, ¿eh? Seguiré contando. Como que, bueno, tampoco se conecta emocionalmente con las personas con las que está. Así que te quiere, pero es como que, bueno, no estás y está todo bien también. Porque para esta persona, ahora en este momento las cosas, o sea, sos parte de su pasado. No te tiene presente. Su presente ahora es como, no sé, el mismo que tiene siempre. Es donde su primer objetivo del día es el dinero, te podría decir. Como que su trabajo, su ocupación es lo primero. Y lo segundo, si es alguien que estás conociendo, que podría ser eso. Estamos hablando de una persona que hace poco terminó una relación, o que, bueno, tuvo una decepción amorosa. Entonces, está muy alejado a un compromiso esta persona. O sea, es todo algo, obviamente, íntimo. Y no va más de eso, sí, íntimo o amistad. O como que está todo bien para ver si de vez en cuando. Eso es lo que esta persona, no sé, promueve o tiene esta energía o propone. Ahí está. Si es una expareja, déjame decirte que sigue súper enojado, enojada. Acá hay una traición, hubo algo desleal, que a esta persona aún le duele, aún le molesta. Si es, puede ser una lectura espejo, que te sientas súper identificada o identificado con la lectura. Está bien. Claramente habla sobre esa sensación de deslealtad que hicieron, que hubo, que mantiene a esta persona alejada. Y entonces, sí te quiere, porque se ve que hubo momentos en los que pasaba re bien, pero no tiene interés en este momento ni de una conversación, ni de una llamada, ni reconciliación, ni de nada. Es como, bueno, es parte del pasado, sigo adelante. Así que, en esta lectura, sí, tenés que cerrar ciclo. ¿Cómo se cierra ciclo? Bueno, haciendo una sanidad consciente, un duelo consciente, ¿sí? ¿Y cómo se hace el duelo consciente? Porque, fijate, en YouTube hay 12.000 millones de videos de psicólogos, terapéutas que te enseñan las etapas del duelo, que las tenés que vivir de manera consciente y entender lo que te está pasando, que es normal, y cómo vas atravesando cada etapa hasta que llegas a la final, sanás, y ahí podés abrirte a otra persona. Cuando empezás a mezclar gente en el medio para sanar es cuando no sanás y vas a llevar todo ese problema a la otra relación, a la nueva. Encima que tenés la suerte de tener una nueva relación, la llenás de quilombos de la otra relación. Claramente, eso es lo que las cartas ahora en este momento están diciendo. Cerra ciclo y saná. Muy bien, vamos con la opción número 3. Nefertiti Nefertiti Opción Nefertiti o talot o chocen ¿Me sigue queriendo o ya perdió interés por mí? ¿Te sigue queriendo o ya perdió interés por ti? ¿Debería hacer nefertiti o chocen? Vamos a ver qué dice el tarot. Primer carta a los amantes. Segunda carta, el avance. Gracias. Bueno, vamos a hacer opción Nefertiti o Poyosén. Vamos a ver, acá es como la lectura explosiva. Si me quedo callada es porque, bueno, claramente mientras voy sacando las cartas voy haciendo la interpretación más todos los mensajes que me llegan ahí de tus guías o series ascendidos que, bueno, alguno va a conectar con tu vida. Lo demás que vuelve al universo que es para otra persona más. Si hay algo que no te cierra o no va con vos, ¿sí? Es para otra persona. No seamos egoístas y compartamos la energía y los mensajes y la data del universo, ¿sí? Ok, bueno, en esta opción se ve claramente que sí te sigue queriendo, que no perdió interés en lo más mínimo. Al contrario, es una persona que rebalsa, rebalsa de sentimientos y emociones por vos, ¿sí? Si están ahora en un impas, esta persona está re triste y muy pronto te va a avanzar y te va a querer reconquistar y subsanar esa relación y lo que haya pasado. Se ve que es una persona muy espiritual, que entiende que cada persona tiene su propia perspectiva y es muy difícil tener la perspectiva o coincidir. Eso es lo más difícil. Y se siente súper agradecida, agradecido por claramente tenerte en la misma sintonía, en la misma vibración, porque se nota que aún la siguen teniendo, ¿sí? Esta persona se ve que te eligió y te sueña, te piensa, te extraña, te stalkea en redes, te busca y, bueno, si se bloquearon mutuamente, es algo que acá tampoco se ve mucho bloqueo. Es como, bueno, una pelea, pero si llegó a algún extremo, claramente es algo que muy pronto va a dejar de serlo, ¿sí? Acá se ve el florecimiento de otra etapa evolutiva en la relación. Entonces, claramente entre ustedes van a como decir que esta situación que vivieron les va a dar aprendizaje y no va a marchitar la relación o ponerle piedras o decir, bueno, ya. No, al contrario, son cosas que, bueno, siempre suman, aunque hayan sido dolorosas, para lo que va a venir. Porque se ve que, bueno, entre ustedes falta mucha historia todavía, todavía hay que contar muchas cosas o hay que vivirlas. Y, bueno, claramente acá es todo lo contrario. No hay un cierre de ciclo, es una continuidad. Y las ganas de que esta relación y esta conexión progrecen, ¿sí? Momento a momento, de a poco, las cosas a lo rápido, rápido se van. Creo que acá también el mensaje de tus guías es que construyas cimientos fuertes, cimientos donde se puede edificar algo duradero que puede ser. Y esta persona nunca llegó a perder interés por voz de que te conoció. Así que también a abrir los ojos y a, creo que también te podría decir la palabra de valorar esta conexión que debe ser, bueno, una conexión de alma y llama gemela de vidas pasadas y de una situación que siempre se va a dar hasta que, vamos, conecten al cien. Bueno, re linda la lectura. Podría decir muchas cosas más, pero, bueno, es como redundante a lo que quiero expresar y responderle a los que eligieron esta opción en cuanto a si te sigue queriendo es un sí y si ya perdí interés por voz es un no rotundo. Sí, sigue interesada, interesado. Bueno, muy bien. Espero que hayan conectado con estas lecturas. Siempre animo a que no solo se queden con el sí o con el no, sino que hagan introspección con el mensaje que recibieron. Les mando un beso enorme y si te gustó esta lectura, como siempre digo, suscríbete a mi canal, compartirle a algún amigo o amiga, activá campanita si te llegan las notificaciones de mis videos y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Te mando un beso enorme. Hasta luego. Gracias.